Hola amigos, bienvenidos a este programa del silencio de un pueblo. Hoy nos encontramos en el ayuntamiento más grande de Cantabria, en Valderredible, y en uno de sus pueblos, en Rebollar. Junto a nosotros, una de las personas que habita en este pueblo, que nos va a acompañar y nos lo va a documentar, ella es Eli. Eli, buenos días. Buenos días. ¿Siempre has estado en Rebollar? No, he trabajado en Bilbao. Me fui a los 14 años a estudiar. Luego he trabajado en un laboratorio farmacéutico y ya cuando me he jubilado estoy aquí prácticamente de 6 a 8 meses al año. Luego me voy para Bilbao en invierno. No sé si sigues este programa del silencio de un pueblo, pero vamos, lo que suelo hacer es recorrer un poco el pueblo, quien le vea luego que vea cómo es el pueblo, y al mismo tiempo que nos lo documenta un poco lo que fue hace 30, 40, 50 años, cómo ha ido bajando y que se está diluyendo, que se están convirtiendo prácticamente. Es que cada vez que comento fuera de aquí, fuera de Valderredible, en Liébana o en Valderredible, 52 pueblos, 800 y pico habitantes. Se quedan asombrados. Sí. Yo le he conocido, cuando era cría, he leído documentos de 7.900 habitantes. Y ahora se ha quedado en 800. Tremendo, tremendo, tremendo. Da pena, ¿eh? Y es algo que no para, que es una ida ya sin retorno. Es algo que tú le preguntas a la gente. ¿Y esto cómo lo paras? ¿Y cómo consigues de que la gente joven se quede aquí? No. No. Y es que incluso, Eli, aun teniendo a la gente joven el trabajo relativamente cerca, teníamos 20, 25 kilómetros, que hay gente en Madrid que tiene el trabajo más lejos. Sí. Pues aun teniendo el trabajo en Aguilar, que está a 20, 20 y tantos kilómetros, no quieren vivir aquí, no viven aquí. Se compran su pisito, su casa en Aguilar y viven al lado del trabajo. Es que hay pocas atracciones aquí en Valderredible. Con ser un valle muy bonito, yo al menos estoy enamorada de mi valle. No tendrán atracciones, como tú dices, para la gente joven, pero tienen calidad de vida en la tranquilidad y en otras cosas, ¿no? En otras cosas, sí. Naturaleza, río, monte. Tengo familia aquí, pues dos chicos jóvenes, chica y chico, que tienen su ganadería, sus terrenos, pero no quieren vivir aquí. Que viven, porque tienen eso para vivir, pero no. Pues, como te he dicho antes, el programa dura 30 minutos. Yo quiero que le recorramos y que me lo documentes, ¿vale? Muy bien. Pues nos vamos a ello. Cojo cámara y te sigo. Muy bien. Venga, pues lo he dicho. Luego ya me voy a Bilbao. Pero esta es la casa de mis antepasados, donde he sido sumamente feliz en mi niñez y luego ya de mayorcito también. ¿Tu vida laboral ha estado en Bilbao? Sí, en Bilbao, en un laboratorio farmacéutico. Sí, me lo has dicho a la entrada, se me había. Pues si quieres comenzamos ya a recorrer el pueblo. Muy bien, como quieras. Vamos a ir a casa de la vecina de Arao. Que nos va a acompañar también. Sí, es un momento. Me la presenta. También vive en Santander, pero ella en verano lo pasa aquí. Bueno, vamos a ir a casa de la vecina, te la voy a presentar. Vive aquí prácticamente todo el verano y es una vecina más. Bueno, Meli. Hola. Sal, sal un momento. Hola. Hola. Vive aquí. Meli, buenos días. Buenos días. Pues nada, que te vamos a... te necesitamos. Bueno, vale. Te necesitamos... Al sol, Meli. Voy al sol, claro. Te necesitamos para que nos enseñes tu pueblo. Meli, ¿eres de este pueblo? Pues yo he nacido en el Valde Redible, pero como mis otros tres hermanos somos cuatro, hemos nacido en un molino, en el molino de Polientes, Valde Peral, que ahora se llama Molino Tejada. Ah, sí, sí. En ese hemos nacido. Mis padres cuando se casaron, pues se pusieron de molineros. Y allí hemos nacido. Lo que pasa es que luego con la emigración en los 60, pues nos mandaron a todos para allá. Y allá hemos vivido en Santander, que es donde vivimos. Bueno, ya mis padres ya fallecieron, claro. Y aquí apareces en los veranos. En los veranos, sí. Y algún fin de semana, a lo mejor. Exactamente, eso es. Que hay que seguir viniendo, que no... Exactamente, hay que mantenerlo. Y vengo ahora del huerto yo. Que si no venís los que sois de aquí, pues, ¿qué va a pasar con estos pueblos? Y ahí tenemos un huerto, que con mucho cariño le cultivaba a mis padres, y eso hemos vuelto a recuperar otra vez, el huerto, mantener la casa, en fin, esas cosas. Muy bien, pues vamos a... Pero se está aquí genial, ¿verdad, Eli? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a callejear un poco. Somos dos enamoradas de Valderradie, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Meli, vamos a enseñar a este señor el pueblo. Vamos a la iglesia ahora. Vale. A ver, vamos dirección de la iglesia y a visitar el cementerio que está al lado. La verdad es que estropea un poco la imagen y todo eso. Vamos camino de la iglesia. Ahí está la iglesia. Efectivamente, ahí arriba la tenemos. ¿Y el cementerio al lado? En este alto se ve la espadaña. Aquí tenemos, llegando a la iglesia, los escalones en la piedra, esculpidos y gastados de subir y subir y subir. Aquí hay tres tumbas excavadas en piedra, en roca, que ahora está todo destrozado, lleno de maleza, que quieren limpiarlo y sacarlas a la luz. Hay muchísimas necrópolis en Valderradie, ¿eh? En Valderradie sí hay, sí. Bueno, la más importante creo que tenéis es la de San Pantaleón, la más importante. Ah, sí, la más importante, sí. Muy bien, pues ya estamos al pie de la iglesia. Ahora, ¿sabéis de qué año puede ser esta? ¿Cuál lo pone a la entrada? No lo sé. Otra cosa. Con certeza no. ¿Otra cosa? No. Con certeza no la conozco yo. Pero tiene un pequeño aspecto de románica, tiene un pequeño estilo románica, pero como muchas de las parroquias de aquí. ¿Y cuál es su patrón o patrona? San Vicente. San Vicente. San Vicente, en enero. Bueno, estamos ya en la puerta de entrada al templo y os veo que venís cargando con una bolsa, me imagino que puede ser algo que habéis elaborado vosotras mismas, pero me gustaría que os lo contéis. Bueno, son unos cojines que había uno hecho aquí por una mujer que ya falleció y se ha hecho una tía de Meli, sí. Y hemos hecho una copia del que ella tenía. Este tenía ella. Este tenía ella y estos se han hecho un poco de copia. Y ahora les vamos a poner aquí. Y los habéis hecho vosotros. En el reclinatorio, que es como una silla baja donde las mujeres se arrodillaban y ahí pues para evitar dolor de rodillas ponían sus cojines. Qué bonito. ¿Sabes? Bueno, pues estamos ya dentro de la iglesia con Eli y con Meli. Nada, si hay alguna curiosidad que queráis decirme, la iglesia desde luego que es impresionante, de bonita. Necesita una pequeña, no pequeña, una gran reforma, sobre todo en los techos. Este techo yo sé, que se están cayendo, pero hemos pedido ayuda a la mispao y a la mispao no quiere saber nada. Todavía no sabe nada. Todo lo queda sobre el ser. Aparte de esta iglesia, ¿tenemos alguna otra ermita que suele haber por los pueblos? Sí, tenemos la ermita de Santa María. ¿Y por qué está ahí aquella ermita? Este pueblo de Rebollar se trasladó hace muchísimos años aquí, pero estaban, en inicio de Rebollar, estaban en una zona llamada Entrepuerta, que así se llamaba el pueblo de Entrepuerta. Y allí se generó ese pueblo y por tanto la ermita de Santa María. Dicen que debido a que allí era muy seco, se movieron a orillas del Ebro y por eso Rebollar está ubicado ahora, donde está ubicada, a orillas del Ebro. Ahí su nombre, Rebollar de Ebro. Y la ermita está muy deteriorada, se llama la ermita de Santa María, que es su fiesta a primeros de septiembre. Y como está muy deteriorada, creemos que igual se puede caer la bóveda, pues hemos restaurado. Ahora, este cuadro que tiene para el turno de Rebollar, pues mucho recuerdo de nuestros antepasados, que cuenta lo siguiente. Creo que en todas las ermitas siempre hay algún milagro. Bueno, pues el de Rebollar cuenta que un señor que venía camino de Sobrepeña, que es un pueblo que está ahí arriba, cerca nuestro, en la zona de la ermita de Santa María, iba con dos bueyes cargado de piedras. Y en algún momento cayó, cayeron los bueyes, cayó todas las piedras y aquí se ve la figura del dueño, que se llamaba Juan García Vez. Aquí tenemos, bueno, no hemos restaurado hace poco. Y ahí lo indica, que veniendo por el camino de Sobrepeña, se le cayó los bueyes con todas las piedras, se puso a orar a la Virgen y no les pasó nada, ni a los bueyes ni a él. Y este es nuestro milagro. Qué bien. Y esto se ha restaurado hace poquito y bueno, pues es una, no tiene mucho valor, pero sentimentalmente a nuestro pueblo nos gusta tenerle. Y aquí hemos bajado también de la ermita, nuestra patrona, la Virgen de Santa María. La hemos bajado con la idea de que cuando la ermita se restaure, volverla a llevar allí. Esta es nuestra patrona y tenemos como patrona a San Vicente, que su festividad es el 22... No, el 22 de enero. Muy bien, pues esta es la pila bautismal, que la hemos rescatado de un hueco, una dependencia que había allí, se está deteriorando y la hemos sacado aquí y provisionalmente hemos colocado a nuestra patrona. ¿Se oficia misa los días de semana aquí o no? Se ofician a veces en verano, recientemente hemos tenido un encuentro de la familia Amigo porque en Rebollar hay, somos muchas personas que tenemos el primero, segundo apellido Amigo. O sea que se generó aquí un montón de hermanos casados con primas y no sé qué más y aquí hemos deseado... Tenemos usted quebrado hace 15 días. ¿Apellido Amigo? Sí, el apellido Amigo, sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Y tenemos aquí otro... Y bueno, como veis aquí creemos, ¿verdad? Sospechamos, Eli, que hay enterramientos por la forma que tienen las piedras, las losas con sus agujeritos y creemos que hay, pero yo con certeza tampoco lo conozco, ¿eh? Y aquí tenemos otro altar. Otro altar. De la Virgen, esta nave posterior se construyó después de todo aquel altar y, bueno, pues hay defectos que se tienen que reparar y nuestras madres hablaban del altar de la Virgen y aquí pues venían ellas. A mí me llama la atención el Vía Crucis. Sí. Yo creo que el Vía Crucis tiene relieves y lo estaba viendo el otro día y me parece que sí, no... Sí. Bueno, aquí estaba antiguamente la pila bautismal, pero se deterioró, se cayó parte del tejado y se sacó la pila bautismal por peligro de que se rompiese y se puso allí. Y no hay nada más aquí, en este hueco no quedó nada. Muy bien. Este es el coro de la iglesia, que también necesita una restauración, pero bueno, con el tiempo yo creo que se da todo. Bueno, la tradición era que las mujeres estaban delante y aquí todos los caballitos y el coro todos los ojos. Yo creo que eso pasaba... Esa tradición... Y se mantiene, he dicho, pero bueno, ¿por qué os mantenéis ahí arriba los chicos? Pero yo juraría que en todos los pueblos de Cantabria, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos una imagen exterior de la espadaña de la iglesia. El campanario. Ah, y el cementerio no lo hemos enseñado. Muy bien. Vamos a subir por esta cuestecita y al otro lado está el cementerio, que le vamos a enseñar ahora. Vale, venga, pues vamos a tomar una imagen del cementerio de Rebollar. Ahí tenemos la escalera exterior para acceder al campanario. Ahí tenemos el cementerio de fondo y Eli, me decías que desde aquí tengo una imagen bonita del pueblo, ¿no? Sí, aquí mismo. Efectivamente. Desde aquí se ve perfectamente. Ahí tenemos el pueblo. Es las casas que te hemos enseñado antes. Estas casas son las que hemos visto antes. Que esta la mía, la de Meli, es la parte de arriba del pueblo. Esa casa que se ve ahí, he dejado con una galería pequeñita. Sí, la tengo, la tengo ahora mismo. Si quieres contarme algo de ella. Un comentario que parece ser que fue un convento de monjes de clausura. Lo que es esa casa que tiene el Meli. Sí, parece ser, no lo sé. Y se comunica por la parte de atrás con otra casa, que es la de Julia Meli. Que dicen que sí era un convento. Pero muy, muy, muy antiguo. Antes de que se construyese Rebollar estaba ahí el convento. Oye, la portalada... Eso me dijo José Juan. La portalada del cementerio es única. Es muy bonita. Madre mía, y tiene una inscripción ahí también. Sí, muy bonita. Vamos a acercarnos. Año 1890. Para un poco, caminante, al entrar, al enfrente de esta mansión. Y no pases adelante sin una breve oración. Ahí se ve breve, con una falta ortográfica, pero muy antigua. Que hasta nos gusta verla. Claro. Curioso, ¿eh? Está grabado en la piedra y luego se ha pintado para que se lea mejor. Se ha pintado un poco sobre el grabado. Del año 1890. 18, 1890, sí. El cementerio es pequeñito. Pero está cuidado, ¿eh? Tomás, damos camino de los huertos. Yo vengo, bueno, cada vez vengo más, porque me gusta recuperar el huerto que tenían mis padres, que también marcharon y emigraron. Y vamos a verle un poco lo que esté cultivado. Y conmigo se han animado más jóvenes, más gente, más familias, que padres ya se nos han fallecido. Y estamos recuperando estos huertos. Pues vamos a ver, vamos a ver tu huerto, Beli. Bueno, pues aquí hemos sembrado entre mis hermanos y yo este huerto. Y al fondo hay patatas, que es lo propio de Valderredible. Tenemos ahí unos surcos de patatas, pero ahora hemos colocado aquí, pues, hortaliza, tomates, cebolla, lechugas, bueno, esas cosas. Y también un poco de aromáticas para mantener y un cerezo. Se ven muy bien las nogalas, que es ahí una nogala que es del vecino enorme. Se dan las nueces también aquí. Sí, espera un poco, espera un poco. Me acabas de decir nogalas. ¿Por qué nogalas? Si siempre he oído nogalas. Lo he dicho a posta, porque aquí, en vez de nogal, decimos en femenino, nogalas. Que no lo sé el motivo, pero yo lo he oído así de mis padres. Se dice en Valderredible. Curioso, sí. Y aquí hemos puesto, ha salido una nogala y ahí sigue la nogala. Curioso, curioso. Y esto de los huertos, dices que a medida que has ido poniendo, se está animando más gente. Claro, los de ahí al lado, los primos, el huertuco de al lado, los de al lado. Y hemos intentado recuperar este espacio. ¿Por qué? Porque es una tierra muy buena. El Ebro está ahí mismo y esta tierra está enriquecida de minerales. Así que yo no he hecho amagono ni nada. O sea, que ahí está. Me decías que también tienes aromáticas. Ah, sí, claro. Qué remedio. Como puede ser el laurel que tenemos ahí. Ahí el laurel. Que las hojas del laurel van muy bien con cualquier comida. Exactamente. La albahaca. La albahaca. El hinojo. El hinojo. El orégano. Muy bien. Es un poco de todo. Y así como ves, las mariposas también hacen su trabajo de polinizar. Sí, sí. Vamos a pillarlas ya que nos lo estás diciendo. Y flores. Aquellas flores me las he recuperado porque las vi que mi tía ponía esas flores en su huerto. Y bueno, pues las he vuelto a recuperar. Beli, nos queda un rinconcillo del polo, ¿no? Vamos hacia la escuela, ¿te parece? Vamos a la escuela. Bien, aquí, como te comentaba, el huerto de los primos que también la han vuelto a recuperar. Su padre hizo aquí esta tapia. Y fíjate que ha hecho tomates. Pues qué bonito que estas cosas, estos huertos que en otros pueblos me da pena, ni incluso ni los cojo imágenes porque se están convirtiendo en un matorral, en un verdal, que aquí estén recuperados y produciendo. Bueno, pues aquí tenemos la escuela en la que tantos niños y niñas aglomerados, todos, consiguieron ahí su formación, leer y escribir por lo menos. Y les vino muy bien para emigrar, por ejemplo. Meli, ¿no te he preguntado, habitantes de este pueblo ahora mismo que vivan permanentemente, aproximadamente, cuántos? Pues igual hay unas 10 casas abiertas, pero hay alguna que solo vive una persona y hay otra familia que vive, la de la ganadería que hay allí, que vive bastante más gente. Pero o sea, que pueden vivir 20 personas, pero cada vez van falleciendo. Y hace 40, 50 años, pues sí, seguro que el doble o el triple. Pues sí, claro. Aunque en los años 60 la gente emigró, nos marchamos de aquí. Sí, oye, antes hablaba en la entrada con Eli y me dijo cuál había sido su vida profesional. Se fue, estudió y luego se quedó por ahí. ¿Cuál ha sido la tuya? Pues mira, estando cerca de la escuela, yo me he dedicado a la educación, me dedico a la educación. Y profesora de secundaria, de instituto de psicopedagogía. ¿Puedes echar un poco el sombrero hacia atrás de Lala? Ay, discúlpame. Para que se te vea la cara. Ay, dime, dime, dime. ¿Sigo? Sí, sí, sigue con tu conversación. Que me dedico a la educación en institutos. He estado por la provincia de Cantabria y en Santander. Ajá. Pues fenomenal. Vamos a continuar, ¿vale? Grabaste lo anterior. Hemos dado una vuelta al pueblo y ahora volvemos a entrar al pueblo. Esta es, pues, una casa muy antigua que era de mis abuelos por parte de mi padre. Y esa otra, mis abuelos por parte de mi ama. Aquí hubo un bar que primero era una tienda de ultramarinos con bar, pues las típicas antiguas que tenían de todo. Ahora mismo no tenemos en el pueblo ninguna tazca. No hay nada. Ni casa rural. Nada. No tiene nada. La escuela se convierte también en centro cultural y a veces nos juntamos ahí, compartimos cosas. Yo sé que hay muy poca gente y que, claro, ¿quién va a poner un bar en un pueblo? Sí. No hay gente, pero los bares aunan mucho a la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Se cuentan sus problemas, se reúnen un ratillo. Sí. Aquí hay gente que trabaja en Icona, gente joven. También hay algo, sí. Muy bien. Pero bueno. Vamos a continuar. Luego trabaja alguno también en la galletera de Aguilar. Bueno, te vamos a enseñar un caserón que hay aquí sin más, pero un caserón grande, muy antiguo. Esta casa es de la familia Gallo y aquella también tiene algo que ver con la familia Gallo, el caserón. Estamos ya en el extremo del pueblo, ¿no? Sí, el extremo, el extremo. Como otro barrio. Por el final por aquí. Como otro barrio, sí. Sí, como otro barrio. Esto era de la familia Corada, que ya no vive nadie. Sí, menos mal que los descendientes, hijos de Soli, la han restaurado perfecta. Está fenomenal esta casa. Sí, está por dentro muy bien. Tiene un patio interior. Y mira los pajares, cómo tienen las puertas. Estos eran los pajares donde se acumulaba el grano y el verde. Abajo las pajares. Pero mira cómo han reparado las puertas, las tradicionales de aquí. Sí, lo que se llamaba el boquerón. Sí, el boquerón. El boquerón, muy bien. Bueno, el boquerón igual era este, ¿eh? Bueno, da igual. Bueno, salían todos. Bueno, esta que tenemos ahí es pequeñita, pero con mucho encanto, ¿eh? Sí, esta sí. Oh, esa ya tremenda. Esta es la casona que te decíamos. Y esta pertenece a ella. Sí, esto pertenece a ello. Pues esa es tremenda, de grande y de bonita. Tremenda, de grande. Tremenda. Y tiene una bajada al río que antiguamente tenían una embarcación pequeñita abajo. Qué pena que no pueda tomar una imagen más nítida, pero bueno, la verdad es que la casa es impresionante. Las casas son de dos hermanos, una hermana y un hermano. Y es el final del pueblo. El final del pueblo, que hay unas pequeñas cuadras. ¿Siempre fueron casas esto o han sido cuadras restauradas? Esto han sido casas siempre. Siempre. Y esto son cuadras. Sí. No son tan grandes como aquella, pero bueno. Vamos andando. Aquí hablamos con las peores. Faltan cositas. Bueno, estamos en la plaza del pueblo. Yo creo que hemos hecho un recorrido por él, un poco rápido, por algunos sitios, por otros. Pero bueno, hemos visto lo más importante. Yo creo que sí. Siempre me gusta dejar esta pregunta para el final. Vosotras, vuestra vida laboral, me habéis contado que ha estado fuera. Naciste aquí, creciste aquí y luego estuvisteis que buscar la vida, pues, fuera de aquí. Veo que os gusta volver. ¿Cómo está este pueblo de servicios para que alguien como vosotras quiera quedarse aquí definitivamente? No ir y venir. Quedarse definitivamente. Pues un poco durillo. Y cuando digo servicios, pues eso. Un poco durillo. Un poco durillo. Médicos comestibles, internet, transporte. Bueno, tenemos internet, transporte fuera de aquí, pues hay un autobús a Reynosa. Los servicios médicos, yo personalmente tengo que dar mi enhorabuena a los servicios médicos. Van a hacer un heliporto para casos de emergencia. Y bueno, pues yo creo que con los servicios viene una furgoneta con fruta, pescado. ¿Viene una furgoneta? Sí. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Bueno, bien, ¿no? ¿Pescado también todas las semanas? Mira, perdona. En otros pueblos suelen decirme, mientras que tienes coche y conduces, fenomenal. Pero si no, tienes que ir a buscar los comestibles lejos de aquí. Bueno, hay un mini autobús del ayuntamiento que tú le llamas por teléfono. Y normalmente viene a buscar enfermos, pero tú si tienes que ir al banco a Polientes o tienes que ir a hacer alguna gestión, también te llevan. O sea, está un poco desatendido, pero aquí podría vivir perfectamente alguien sin coche, un jubilado. Pues sí podría vivir, pero sí podría vivir perfectamente, un poco complicado. Dependeríamos siempre de algún vecino. Pero vamos, tranquilidad no le iba a faltar. No, 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 no. Tranquilidad no. Y un vecino le pide su favor y bueno. Vosotras dos venís de vez en cuando. ¿Os habéis planteado quedaros definitivamente alguna vez? Yo en invierno no. No me he planteado. ¿Meli? No, tampoco. Marcha de noviembre hasta abril. Pero el invierno es duro aquí. Tenemos que tener las casas bien acondicionadas, que no siempre las tenemos, porque siempre ha sido una casa de verano para el verano. Pero aquí se necesita tener leña para atizar bien, porque el invierno es duro. La gente que vive, pues tiene su calefacción ya de gasoil. Claro. Veo que tenéis la plaza del pueblo Nobras. Sí. ¿Qué es lo que se va a construir ahí, en el centro del pueblo? En el centro de la plaza nada. Se va a poner... Yo pedí tres árboles. Perdona Eli, perdona Eli. Es que esta plaza no era así. Esto ya lo han cambiado totalmente hace un año. Se ha cambiado. Se ha hecho ahí como un pequeño anfiteatro, como un pequeño escalonado, porque hay una cuesta. Entonces quisieron hacer esto, pero en realidad aquí la plaza era el pilón grande donde venía a beber el ganado y aquí veníamos a por agua con su grifo. Y se ha reducido, pues a esto que vemos aquí, al pequeño grifo y hay un pequeño pilón. Y las gradas que hay arriba, pues entiendo que será para poder realizar cosas o... En fin. Se ha hecho un poco para salvar el desnivel. Pero bueno, el otro día los críos hicieron aquí un concurso de... ...batidos. De batidos y helado y esto. Y estuvo muy bien, porque los críos estaban en lo que era aquí la plaza y nosotros ahí viéndoles sentados en esas gradas. Estaba muy curioso. Todavía está sin inaugurar, ¿eh? Es decir, que como dice Eli, los remates faltan por poner. Evidentemente aquí falta algo para dar sombra. Porque fíjate aquí qué tostadero tenemos en verano. Y necesita pues tener algún... ¡Joy! Yo me refiego porque hace un calor. Esta fuente es la que siempre estuvo en el pueblo. Cuando no había buenas casas, venís a buscarlo aquí. Sí, aquí había una fuente con un pilón grande que bebía el ganado. Sí, estaba aquí Eli. Sí, aquí estaba, sí. Pero el pilón llegaba hasta allá. Sí, era un pilón largo donde bebía el ganado. Y en medio estaban los grifos donde cogíamos el agua. Bueno, pues nada, esto ya toca a su fin. Hemos dado una vuelta por el pueblo, un poco rápida, pero... ¿Qué mejoraríais para que esto sea un edilio de vivir aquí? El transporte es lo primero. La sanidad pública yo la veo perfecta, o casi perfecta. Nos falta gente joven. Ah, sí, gente joven que no se vaya. Pero la gente joven quiere servicios, eso sí. Claro, claro, claro. Pero si hubiera servicios, una nueva red, una buena red digital que hay, pero a mí a veces se me va mucho. O sea, esa infraestructura tan moderna... La fibra óptica no la han terminado a poner. Claro, claro. Pero está ahí. Pues nada, muchas gracias por haberme atendido y que nada, que os guste esto cuando se emita. ¿Vale? Muchas gracias a ti, Tomás. Gracias. Bueno, pues nada, amigos. Que qué bonito cuando te encuentras en un pueblo gente con esta ilusión, como estas dos personas que nos han acompañado por el pueblo de Rebollar. Con qué ilusión, como digo, nos mostraban todas sus callejas, todos sus monumentos, como era la iglesia y alguna cosa más. Pero que no acabamos de encontrar la tecla donde se puede parar el despoblamiento de estos pueblos. Estamos viendo que la gente que regresa es jubilada, pero algunos de ellos no vienen de continuo, sino de vez en cuando. Por lo tanto, el problema sigue ahí. Así que nosotros seguiremos mostrando estos reportajes de estos pueblos para ver si alguna vez aparece algo que frene esta despoblación. Me imagino que no, que no va a ser posible, pero bueno, lo intentaremos. Que nada, que esto ha sido todo. Y sin más, hasta el lunes de la semana próxima. ¡Gracias!